Buenas tardes, soy Miguel Benítez, el presidente del club de cultivo MxTOSPRO en Mediación mía, y bueno, aquí estamos en casa, pasando este confinamiento como no se puede, y bueno, a ver cómo podemos pasar esto. Bueno Miguel, te hago una pregunta, ¿cómo llevas la cuarentena? Bueno, pues la llevo aquí en la casa, como antes dicho, como yo creo que casi todo el mundo, haciéndome si me empieza, ayudando a la casa y saliendo lo menos posible. ¿Crees que han actuado correctamente las competiciones? Pues sí, actúa bien, actúa bien, actúa bien, actúa bien, porque hombre, es lo que hay que hacer, porque depende de la salud de todos los ciudadanos y no se puede hacer las mismas competiciones, esperemos que pronto se pueda hacer. ¿Cómo ve la actuación actual, la situación actual? Bueno, la situación actual está un poco oscura, pero bueno, esperemos que esto algún día salga la luz y podamos todos salir a la calle y disfrutar de lo que antes hemos hecho, con un poquito de miramiento entre todos y ser responsable entre todos. ¿Qué estás haciendo para afrontar estos días tan delicados? Bueno, pues estos días estoy saliendo lo menos posible, haciendo mejor un avión o dos en la semana, haciendo los mandados y ya está. ¿Qué consejo les daría a los pilotos para este confirmamiento? Bueno, pues los pilotos le van a tener un consejo, que bueno, que ellos, pues inteligentes en la mayoría, o casi todos, por el cierto, todos, ellos saben muy bien lo que tienen que hacer, que tienen que hacer un poco de ejercicio y que nos pierden la esperanza que pronto vamos a estar otra vez haciendo ruido, escuchando lo que tanto nos gusta, ese ruido de esos potores que nos pone con los nervios levantados. Esperemos verlo pronto, mucho más y pronto lo vemos.